Muy buenos días a cada uno, a toda la población de Patzum. Mi nombre es Silvia Leticia Olkot-Mustay. Y represento a mi comunidad como señorita agricultura. Aquí en nuestra comunidad estamos inaugurando un pozo, ya que es de suma importancia para mi comunidad, ya que el agua es vital para cada uno de nosotros. Primeramente, gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de poder realizar este proyecto y al municipio de Patzum y al alcalde municipal por el apoyo que nos ha brindado en todos los proyectos que se han realizado aquí en mi comunidad. Solo quiero darles un mensaje a toda la gente de Patzum, que cuidemos el agua, ya que es vital para nuestra salud, para nuestra existencia, ya que sin el agua nosotros no podemos vivir. Solo animo a toda la gente a que cuidemos el agua, porque es de suma importancia para cada uno de nosotros. Muchas gracias.